El padre franciscano Leopoldo Serrano se reunirá hoy, gracias a Dios, con la presidenta Xiomara Castro tras una conversación telefónica. Te quiero saludar personalmente, sos una mujer valiente, le expresó Serrano. La presidenta acordó reunirse más tarde debido a compromisos previos. Serrano, a unos 12 kilómetros de la capital, se dirigirá luego a la Basílica de Suyapa para oficializar o oficiar una misa. El sacerdote enfatizó la necesidad de hablar con la mandataria por las numerosas peticiones de su comunidad. Serrano destacó el compromiso de Castro con el pueblo, afirmando que ella no es una presidenta sorda. Actualmente, Serrano se encuentra en la posta del Durazno y se espera su llegada a la capital en las próximas horas para la reunión con la presidenta. Así que bueno, gracias a Dios, ya llegando a la capital, la presidenta Xiomara Castro le ha escuchado. Dios le ha escuchado también sus ruegos, sus súplicas y ha abierto los oídos de la mandataria que desde que venía de San Pedro, él pedía por favor ser escuchado y gracias a Dios ya va a poder tener esta reunión con la presidenta Xiomara Castro para poder beneficiar a esta gran cantidad de familias que están solicitando que esta construcción se pueda rehabilitar, que no sean dejados en el olvido porque tiempo atrás nadie se preocupaba por ello según lo ha anunciado en las últimas horas. Yo llamé con el ministro de Lina, allí solamente que usted le recuerde que cumpla y que termine que es que el proyecto ya está avanzado, ya está bien avanzado la legalización. Sí, pero la documentación la tiene el INA, dos documentaciones, uno la sacó el IPE y la otra el INA, el INA tiene la verdadera, entonces con el IPE no nos metamos ya solamente a la hora de registrar las escrituras. Entonces voy a hablar con Jómez. Exacto, exacto. Quiero pedirle la información. Exacto. Quiero pedirle la información, que eso por un lado, lo de la INA, que Eric ya está entendido. Sí. Él iba a mandar hacer todo el estudio para sacármelo a mí y poder aprobarlo. Sí, sí, sí. Sí. Él iba a mandar hacer todo el estudio para sacármelo a mí y poder aprobarlo. Y mi distancia, es un tesoro. ¿Me dejaron un perdón? Quiero dar un terreno privado de la UAN. pues ojalá se les pueda solventar este problema por el cual tanto está luchando este sacerdote y